El partido de mañana es un partido muy importante porque después de llevar dos años sin jugar en Huelva y a pesar de que hemos empezado con derrota en Bilbao, los tres puntos serían importantes para coger confianza y que el equipo empiece a funcionar. Necesitamos el apoyo de toda la gente de Huelva, todas las personas que se quieran acercar al campo de la Orde están invitadas para con ellos y el equipo coger más confianza y sacar los tres puntos.